Para nadie es un secreto que los grandes del mundo del polvo blanco suelen disfrutar de las mujeres más hermosas. Sin embargo, estos caprichos por dichas mujeres terminan delatándolos y muchas veces acabando con todo su imperio. Empecemos. La precaución extrema que tienen estos personajes los más buscados. Muchas veces no es suficiente y terminan revelándole su paradero a las autoridades. Estos son los casos de aquellos hombres que fueron capturados por las comunicaciones que mantenían con sus parejas. Número 1. Don Diego. La imagen de un capo abatido, escondido detrás de un matorral y herido fue como las autoridades dieron con el jefe Diego León Montoya en septiembre de 2007. El seguimiento que se le hizo a una mujer catalogada como una diva arrojó el paradero del narco. El ejército lo sorprendió en la madrugada cuando estaba en ropa interior y solo alcanzó a huir 400 metros. Número 2. Daniel El Loco Barrera. El capo del narcotráfico Daniel Barrera Barrera, alias El Loco, llegó a quemarse la yema de los dedos para no ser identificado por sus huellas dactilares y continuar huyendo de la justicia. Sin embargo, las precauciones se quedaron cortas y fue capturado el 18 de septiembre de 2012 en Venezuela. De acuerdo con el comandante de policía de la época, José Roberto León Riaño, para pasar desapercibido. El Loco siempre estaba acompañado de una mujer que hacía las veces de escolta y conductora. Pero la pista contundente que tuvieron las autoridades, quienes llevaban dos años de investigación para ejecutar el operativo de detención fue la visita que recibió por parte de una modelo colombiana en el vecino país. Número 3. Doménico Mancuso, alias Lucas. El apellido Mancuso se hizo conocido en Colombia por el baño de sangre que perpetró uno de los fundadores de las autodefensas, Salvatore Mancuso. Su primo Doménico también hizo parte del negocio y fue el jefe del bloque Catatumbo. Se le endilgan alrededor de 132 asesinatos y 90 desplazamientos. A diferencia de Salvatore, Doménico se negó a desmovilizarse con los paramilitares y se fugó a Imperia, Italia, ciudad en la que residía como cualquier persona inocente y libre de culpa. Sin embargo, las autoridades lograron localizarlo cuando empezó a tener una relación con una joven colombiana que también vivía en Imperia. Esta mujer sostenía una relación paralela con otro hombre que se desempeñaba como policía encubierto. Así que este triángulo permitió a la policía conocer en detalle la rutina, negocios y preferencias de Doménico y ponerle punto final a su fuga el pasado 6 de agosto. Número 4. Coronel R. Plazas Acevedo. Los 11 años que el coronel R. Jorge Eliezer Plazas Acevedo duró prófugo y llegaron a su fin el pasado 31 de julio, cuando fue recapturado por el gaula de la policía y la fiscalía en San Martín. Meta. En 2003, se fugó de la Escuela de Artillería de Bogotá, cuando purgaba su condena de 40 años por el canto del israelí Benjamín Koudari. A plazas, que también es acusado del homicidio del humorista Jaime Garzón. Las autoridades le perdieron el rastro por mucho tiempo. Hasta principios de este año se confirmó que estaba en San Martín, donde tenía una relación con una mujer que es funcionaria pública. Miembros del gaula fueron hasta allá para poner fachadas y seguir de cerca al coronel R., pero en un primer momento solo pudieron vigilar a la mujer. Plazas casi no salía de su casa, hasta que el día llegó y se acercó a una de las tiendas falsas instaladas por las autoridades. Inmediatamente fue capturado. Número 5. Diego Luis Torres Martínez, alias El Barrigón. Cuando Fritanga fue capturado, su hermano Diego Luis Torres Martínez, alias El Barrigón, heredó el negocio. Controlaba las rutas del tráfico, los laboratorios y los contactos en el exterior para sacar la droga. Hasta el pasado 14 de febrero que las autoridades lo capturaron en Ciénaga de Oro, Córdoba. El Barrigón, que estaba dispuesto a evadir a las autoridades, no se resistió las ganas de visitar a su esposa y a su hijo. Recién nacido, la policía sabía que en cualquier momento iba a aparecer y evaluó todos los sitios a los que podría acudir. Hasta que llegó a su finca en ese municipio cordobés. Intentó enfrentarse a la policía, pero se entregó cuando se dio cuenta de que estaba rodeado. Número 6. Camilo Torres Martínez, alias Fritanga. El 2 de julio de 2012, día en que el narcotraficante Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, y primo de El Indio, daba el importante paso de casarse y comprometer su vida a una sola mujer. Fue capturado, mientras la lujosa fiesta de matrimonio se ponía cada vez mejor en la isla Múcura, ubicada en el Caribe colombiano. Las autoridades terminaban de afinar el operativo que estaba a punto de ejecutar. Fritanga. Su esposa y sus invitados fueron sorprendidos por un grupo de la Dijín cuando bailaban al son de la música. La celebración estaba prevista para durar una semana y según el director de la policía de la época, general José Roberto León Riaño, costó 2.500 millones de pesos. Las labores de inteligencia permitieron verificar su paradero, pues las autoridades le habían perdido la pista luego de que en 2010 fingiera su muerte. De hecho, en la registraduría aparece como difunto. Número 7. John Freddy Manco Torres, alias El Indio. La modelo Sarah Bailes fue el pasaje de las autoridades para llegar hasta el narcotraficante John Freddy Manco Torres, alias El Indio. La investigación, que había durado dos años, llegó a su última etapa cuando el 2 de junio de 2013 Bailes viajó a Madrid para encontrarse con El Indio. La policía no le perdió la pista desde que descubrió que el perfil económico y el trabajo de la mujer no le alcanzaban para tener todos los lujos con los que vivía. Cuando supieron que la mujer iba para España con fines distintos al modelaje, tuvieron la certeza que se iba a ver con Manco Torres. Estos seguimientos a Bailes le permitieron a la fuerza pública saber, incluso, el pasaporte que usaba el narcotraficante para moverse. Un mayor del gaula de la policía, que fue el jefe de la operación, escribió en un especial 2013 para El Espectador que realizaron un cerco para conocer a las personas de confianza de El Indio, su familia y su parte sentimental, que generalmente ha sido el talón de Aquiles de los narcotraficantes. Siempre el exceso de mujeres y trago es el que nos ha llevado hasta ellos. Número 8. Guillermo León Saenz, alias Alfonso Cano. Cuando un intenso bombardeo en el Cauca acabó con la vida del jefe máximo de las FARC, Alfonso Cano, en noviembre de 2011, el país quedó en estupor. Más detalles de la operación contra Alfonso Cano trascendieron esta semana, cuando se conoció que las autoridades empezaron a rastrearlo porque interceptaron las llamadas de una guerrillera, que era muy cercana a él, de quien se dice era su pareja, alias Jennifer. En una comunicación telefónica le reveló a un familiar que estaba en el Cauca. Después, un desmovilizado guiaría a la fuerza pública por la zona montañosa y la presencia de los perros de Cano, Conan y Pirulo ratificaría su ubicación. Número 9. Pastor Perafán. El hombre acusado de ser el jefe de los carteles de Cauca y Bogotá en la década de los 90. Pastor Perafán cayó en San Cristóbal, Venezuela, por la foto de una de sus mujeres. Las autoridades dieron con su paradero en 1997, cuando uno de sus vecinos reconoció a la estrena de belleza Luz Adriana Ruiz Jaramillo, una de las mujeres de Perafán, en la revista Cromos. Ruiz Jaramillo fue capturada el 4 de abril de 1997 y tenía en su poder una cédula falsa y un permiso para pasar la frontera. Había estado en Venezuela cinco veces en los últimos meses. La cereza del pastel la puso este vecino que se comunicó con las autoridades y relató que había visto a un hombre bajito, con barba chivera y el pelo muy corto en compañía de la estrena. Hasta ese momento Perafán logró escabullirse estando refugiado en el país vecino y recibiendo visitas ocasionales de Luz Adriana. Él pudo pasar desapercibido pero la belleza de su pareja no.